La intendenta Cecilia Pérez no puede ocultar su pasión por el fútbol. Este lunes se reunió por primera vez con alcaldes para llevar a cabo el plan Estadio Seguro, complementario al que presentó el gobierno. La medida cae como anillo al dedo en esta semana que además de jugar Chile, se disputará el clásico universitario. Hemos coordinado el día viernes con la NFP, con la Municipalidad de Ñuñoa, con la Intendencia y con Carabineros para dar todas las garantías de seguridad para que realmente lo que imprime sea el triunfo de Chile y no algo que tengamos que lamentar. Para esto se dispondrán tres anillos de seguridad, uno con rayos X para evitar el ingreso de bengalas, armas blancas y punteros láser. Las puertas se abrirán tres horas antes y no se venderán entradas en el recinto el mismo día. Cercarán un radio de cinco cuadras alrededor del Estadio Nacional para que los vecinos estén tranquilos. Se ha notado sin duda una disminución. Si aquí la gran falla está en las herramientas jurídicas que se dispone para poder sancionar a quienes cometan los actos ilícitos que nos generan todo tipo de conflictos. Aquí estamos analizando, ¿no es cierto?, que hay mil y tantos detenidos que han habido, hay solamente tres personas que han sido sancionadas por la justicia. Saba también tendrá que lidiar este domingo con el Clásico. Los dirigentes de ambos clubes llamaron al buen comportamiento de los hinchas y anunciaron un acuerdo para los próximos partidos que se jueguen en San Carlos de Apoquindo. Proporcionarles a la venta una cantidad de entradas del orden del 10% de lo que se coloque a la venta. En sus diferentes categorías o diferentes formas de entrada. Tenemos mucho que corregir respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años, diría yo, en los últimos probablemente 20 o 25 años, en cuanto a la conducta de algunos hinchas en los estadios. El próximo paso de la Intendenta será reunirse nuevamente con los alcaldes, pero también con el presidente de la ANFP, Sergio Jado. El objetivo es que las familias vuelvan a encantarse y vayan a los estadios como en los viejos tiempos. Constanza Butte, CNN Chile.